Fronteras Francisco Barrasa Torres Nacido en el Higueral Él se murió ahí en la Chía Cerquita de Culiacán Andrés Barrasa Jiménez Fue el primero que lo halló Comadre Chico está muerto Diosito se lo llevó Su madre lloraba triste Lloraba sin compasión De ver a su hijo ya muerto Se le sale al corazón Los Ángeles, California Washington y Nueva York Francisco ya ha fallecido Pero el negocio siguió San Lorenzo y Tabala Osoquilá y el Salado Osoquilá y el Salado Francisco fue hombre famoso Por todos fui respetado Hijo de un gran comisario Llamado Arcadio Barrasa El Panteón de San Lorenzo Ahí su cuerpo descansa Adiós al rancho La Chía También al rancho del río Quien le compuso el corrido Fue Miguel Ángel Fue Miguel Ángel Sufrido